Y nos vamos a lo sucedido el 3 de marzo, en donde un triangular de la muerte, la rivalidad no pudo esperar más y sería duelo de máscaras entre el oficial 911, el ángel y el trauma segundo. Y vamos a revivir los momentos más importantes de esta gran guerra que terminó en la triple apuesta, oficial 911, el ángel y el trauma que no medía las consecuencias, se subía al esquinero y se lanzaba en plancha, incluso pasando sobre el barandal que divide la zona de ringside. Vaya forma de jugarse la vida del trauma con ese lance hacia afuera y aprovechaba para romperle la incógnita al ángel, después de esta forma vendría el castigo, el impacto fuerte, la patada y también sufriría la máscara del trauma segundo ante el oficial 911. De esa manera, trataba cada uno de imponer sus condiciones, pero era muy difícil atacar y de manera prácticamente simultánea cuidarse la espalda, los mejores golpes los conectaba en algunos momentos el ángel, enfocándose sobre todo en acabar con el hijo del negro navarro, el trauma segundo, pero se había sorprendido en determinado momento y llevaban esta batalla hasta las afueras del ring. Y lo mandaban así sobre las primeras filas, el ángel no lo iba a pensar dos veces y se iba a lanzar sobre los gladiadores que estaban abajo que eran el trauma y el oficial tampoco pensando en el 10 lo que traería en esta contienda, se lanzaría con todo arriba, el oficial 911 aprovecharía que el primero que regresaba era el trauma segundo y se lanzaba sobre los dos gladiadores hacia afuera, el ángel también haría lo mismo. Esta es una guerra en la que todos tenían que salvar la incógnita y ahí, con ese bombazo, el oficial 911 mandaba a la lucha ya definitiva máscara contra máscara al trauma segundo. Spanish Fly parecía que con esto podía quedar fuera el ángel, pero reaccionaba a doble rodillazo sobre el pecho y la victoria iba a ser para el oficial 911. Y el duelo máscara contra máscara sería entre el trauma segundo y el ángel y así comenzaría con esa sorpresa, el contacto fuertísimo, las patadas y llegarían incluso hasta afuera del candidatero. El lado más rudo del ángel se hizo presente en la arena naucalpan, se fueron a la esquina fría, máscaras rotas, ya la golpiza estaba a todo lo que daba y miren el detalle del ángel, tomaba una botella. ¡Qué botellazo le daba en la frente al trauma de Porcilla! Estaba lastimada esa frente del trauma segundo y llegaba con todo y con esa botella de refresco en lo que iba a ser una lucha ya muy difícil por la manera de ser castigado el trauma, no solo por el botellazo, sino que también regresaba el oficial 911. La mayoría de la afición estaba apoyando al trauma segundo, 911 quería destruir al trauma, llegaba otro botellazo pero abanicaba el ángel. Lo detenía, palanca al brazo, parecía muy difícil que se escapara y después atrapado con las pinzas, mata palanca, la victoria se la llevaría el trauma segundo en este triangular de la muerte y dejaba sin máscara al ángel. Y la gran victoria del trauma segundo tendría que revelarse la identidad del ángel ante toda la afición del Grupo Internacional Revolución. ¡Óscar Omar Fuentes! Se ocultaba tras la máscara del ángel. Ante todo, celebro mis triunfos y recambiozco mis derrotas y hoy fuiste superior a mí y me alegra perder uno contra un grande pero estás en proceso de serlo y no solo, me discúselo, no solo te doy mi máscara, también te ofrezco mi mano. Todo lo que hizo posible esta máscara a los hermanos trauma, ¡ságanos ustedes! ¡Eso es que el trauma se mete con todos! Felicidades a la Dinastía de la Muerte, un trofeo más para el trauma segundo, ahí cae la máscara del ángel que ahora tendrá que luchar sin ella, gran victoria para el trauma segundo.